Y un saludo a la raza de Santo Niño Durango mi compa Y arriba a Santa Clara mi compa Meli Voy a cantar a mis compas de Durango y Rancheradas Vómitas se ven las sierras que cultiva la plebada Cargan sus locas perronas y sus escuadras bajadas Palas morras ni se diga andan puros carañones No conocen la miseria cuando cierran los salones Escuchando a César Ríos cantándole sus canciones Mi admiración pa' estos compas son como los alacales Se defienden como fieras del gobierno y sus primales Nunca faltan vacadores cuando andas en este cales Por todos esos pueblitos del gobierno ni sus luces Aquí les tengo un ejemplo como el Chalmiguel de Cruces La flor y también el salto donde los cuernos y rujen En Santiago Papasquearo de Atlanta es la capital Donde baja la plebada del famoso Canatlán Ya no grande ni se diga nunca los hace enracar Por todos esos lugares que una vez yo se los digo Que allá no tienen negocio mejor ni les hagan ruido Hasta las hembras hermosas cargan sus cuernos de chivo Durango Estado Industrial, pura industria de la fila Lo mismo procesan mota, camapola y cocaína Para el cristal ni se diga, allí tienen las cocinas Que le apan la raza de Santa María del Loro Y no se agüiste mi compa Miguel Rocha ¡Puro Durango, Durango!